Tú eres de esos jugadores que se resignan, o sea, tú piensas que Konami nunca te sacara el soporte O sea, ya sabemos que eres jugador alien, no sabemos por qué Pero eres jugador alien y tienes tu vasito, tienes todas tus cartas, tu colección Y supiste que Invasion of Venom te trajo una carta nueva A lo mismo que a los Jansin, a lo mismo que a los jugadores Géminis, etc, etc, etc De esto vamos a hablar en este video, pero no del pack entero Vamos a hablar de las mejores cartas, porque sí chicos, hay unas cartas que están muy, pero muy buenas Así que sin más preámbulos, empecemos con el video Vamos con la primera carta, Asile Recombination Device Esta es una carta nueva para lo que es el mazo alien Y es una carta buenísima, estamos hablando de una carta que te da una carta en el cementerio alien Porque sí, su efecto es seleccionar un monstruo boca arriba Y vamos a mandar un alien y le vamos a poner contadores a ese monstruo Igual al nivel del monstruo maldado ¿Cuál es el otro efecto? Es que en el turno, durante el cual no mandamos esta carta al cementerio Podemos remover esta carta y agregar un monstruo alien Más allá del hecho de que podemos mandar un alien al cementerio Y poner contadores, es el hecho de poder buscar cualquier alien del mazo O sea, sí, además de que podemos mandar un monstruo Y luego buscar al alien nivel 1 tuner que invocó uno al cementerio Yo lo encuentro que hace que el mazo tenga un burst de aceleración buenísimo No creo que sea meta, no me lo interpretan esto chicos Pero yo digo que es una carta que tienes que fijarte un poquito antes de ver este paso La siguiente carta es soporte para el mazo Gredil Y se llama Gredil Smile Junior Tiene un efecto que chicos es brutal Básicamente su efecto es que cuando cae normal Podemos revivir un Gredil de nuestro cementerio Sea el mismo o no Su siguiente efecto es que cuando cae el monstruo especial Podemos invocar uno especial Aqua No Gredil Aqua De nuestra mano del mismo nivel Si hacemos Turbo Niel 2 Tenemos 3 monstruos en juego Si hacemos Gredil Tenemos 3 monstruos en juego por un solo monstruo Yo lo encuentro chicos que es extremadamente brutal Y si esta carta es destruida podemos invocar un monstruo Gredil de nuestro deck Chicos, chicos Yo digo que esta carta Un santo remedio para muchos más o Gredil Que juegan incluso yo que juego Gredil Me gusta mucho esta carta Yo que le doy Le pongo un poquito de ojo también Igual que la Asil De los aliens La siguiente carta es un soporte Red Ice Se llama Red Ice Insight Y su efecto básicamente es que mandamos un monstruo Red Ice De nuestro mazo o mano al cementerio Para poder buscar cualquier hechizo trampa De este arquetipo a nuestra mano Es una carta buena Si es una carta brutal Pero tiene lamentablemente Como todas las cartas Red Ice La condicionante de una vez por turno No vemos esos cosos en el mazo Blue Ice lamentablemente Que Red Ice es una carta brutal Te puede dar la carta que te da El Red Ice del mazo básicamente La fusión Cualquier trampa Porque yo considero que las trampas Red Ice son buenísimas Pero lamentablemente Todas las cartas Red Ice dicen una vez por turno Entonces hace que esta carta igual Igual pesa Pero es un buscador Que se agradece Se agradece un buscador Vamos con una fusión Si chicos Porque aquí hay un monstruo carátula Invasion of Venom Viene con lo que es Starburst Venom Fusion Dragon El dragón de nuestro antagonista En la serie Ark V Su invocación es muy fácil Lamentablemente se lo podemos tener como otro en campo Pero se hace con cualquier Dark Que esté en juego Que no sea token Así que es un monstruo Genérico Genérico ¿Ya? Pero lo que es Pasando a su efecto Cuando esta carta es invocada Podemos seleccionar un monstruo en el campo Que fue invocado de forma especial Y ganaremos ataque Al de ese monstruo ¿Ya? Y una vez por turno Seleccionando un monstruo nivel 5 o mayor Hasta el final del turno Este monstruo tiene los efectos Y el nombre de ese monstruo ¿Ya? Si esta carta Invocada por fusión Es destruida Todo el campo Que fue invocado especial Se va a la cresta ¿Cómo la viste perro? ¿Cómo la viste? Al menos le hicieron Desacondicionante al final Porque si fuera como un Absolute Zero Sería un brutal monstruo 2800 de ataque No es un ataque malo Una fácil invocación Lamentablemente Solo puede hacerse con polimerización Y todos sus efectos funcionan Cuando ya cayó de forma fusión Pero es un monstruo muy bueno Y si juegas un mazo como Luna Knight Si juegas Destiny Hero El nuevo Destiny Hero Este monstruo Tienes que verlo Y tienes que jugarlo Porque es un monstruo Un plus Que no te puedes negar A no usar Pasemos A una carta Que como jugador Ritual Beast A B Se llama Pot of Ability Ya Escuchamos Pot Es una carta que hace robar Pero ¿Cómo robamos? Esa es la cuestión La cuestión es que Seleccionando Tres monstruos removidos De mi Vanich O del oponente Regresarlos al mazo Y robamos una carta Chicos Chicos Brutal Teledat Brutal Giro Déjame un Darlau Hacemos que el oponente Se remueba Brutal Chicos Es una carta que Tienes que darle el ojo Y quedártela Porque yo encuentro Que va a ser una carta Brutal Para mazos que remueven Porque simplemente El hecho de que Si juegas un giro Tú puedes regresarle cartas Remueves al oponente Ya hay que te importa Porque vas a robar una carta Es un mas uno Básicamente Y le agregas cartas Al oponente Le puedes agregar las peores El nuevo arquetipo Que voy a mencionar después Se remueven los monstruos Para hacer sus efectos Entonces esta carta Pum Listo Robo una Y así básicamente O sea Póngale un ojo Siento que esta carta Está muy muy buena Pasemos A dos arquetipos nuevos Partamos con el primero Y Porque el primero Vamos a hablar de los Chemigalbis Pero más allá De cartas Chemigalbis Vamos a hablar de su soporte Gemini Estos son monstruos Gemini O sea Todos que jugaban Gemini Hablo de ti Bastian Están Con Toda su piel de gallina Porque viene soporte Sobre todo esta carta Campo Sparkfield Si tú tienes Un monstruo nivel 5 O mayor Gemini en tu mano Una vez por turno Tú puedes invocarlo Sin tributo Perro Y además te deja hacer Un doble normal Summon de un monstruo Gemini Perro Es brutal Leer las primeras líneas Para un mazo Gemini Es La onda Básicamente tú sabes Que como todos son vainillas También puedes jugar Brilliant Fusion Eso da Otro soporte más Y una vez por turno Seleccionando un monstruo De tu oponente Tú remueves un Gemini Que tú controles Hasta el final De la Enfade del oponente Y destruyes Esta carta Eso es por soporte Gemini Ahora hablando De los Chemigalbis Tenemos cartas Como Chemigalbis Ox in Ox Esta carta Básicamente Como todos los Gemini Tiene que volver a invocarse Para tener efecto Pero cuál Es su efecto Esa es la cuestión Porque la menciono El hecho de que la menciono Es porque Puedes invocar de forma especial Un monstruo Gemini De tu mano Es genérico Es genérico Por invocar un monstruo Y cuando cae El libro original De todos los monstruos Se transforma En el que invocaste Para que te invoco Un monstruo Nivel 6 para 12 Que te invoco Un 8 para 8 Oriox Es el mejor Chemigalbis Que hay Más allá de los de 8 Más allá de los de 2 Es el mejor Estas son las dos cartas Que yo destacó Porque encuentro Que si haces un monstruo Gemini Estas dos caen Como anillo al dedo A cualquier Gemini Vamos a pasar Al otro alquere Tipo Se llama Crystron Este mazo Se basa en lo que es Sincronía Y lo que es Axel Sincro Todos sus monstruos Tienen efectos En el cementerio Para removerse Para buscar hechizos Buscar monstruos Invocar monstruos O invocar tokens Pero no vamos a hablar De ellos Porque sus efectos Igual son genéricos Para mazos Ya Vamos a hablar De lo que son los tuners Los dos tuners Citrin Y puta El otro no me sé el nombre Pero estoy viendo A Citrin Ahora mismo Tienen el mismo efecto Que durante la mind phase O battle phase Del oponente Tu puedes seleccionar Un monstruo tuner De tu cementerio E invocarlo especial No estamos hablando De un monstruo arquetipo No estamos hablando De un monstruo especifico Con características especificas Estamos hablando De cualquier monstruo tuner De tu cementerio Ya Lo vamos a invocar De forma especial E inmediatamente Vamos a hacer Sincro De un monstruo maquina O sea Hablando del otro tuner No Citrin Que es nivel 1 Invocamos un level eater Axel Sincro Hacemos Sincro Hacemos Al Axel Al Axel Al A esa moto Que antes de hacer robar una Que no es el nombre Perdónenme A la moto Que antes de hacer robar una Y luego con ese Axel Sincro No va Rosa Va Reventa todo Imagina que hay un TV librario Va Robas otra Chicos Que te dejen hacer eso Yo lo encuentro Increíble Ya Y pasando Y pasando Lo que es El mejor Sincro El arquetipo Tenemos a Christian Poenixion Este monstruo Se hace con un tuner Sincro Lo que es Un Sincro No tuner Al tiro Notemos que es un Axel Sincro No se crean que es complicado Porque los otros dos Sincro El arquetipo Uno es tuner Y el otro no Y son nivel 4 Y nivel 5 Así que este cae Porque si Básicamente Pero Chicos ¿Cuál es su efecto? Básicamente Lo menciono en esta lista De cartas Brutales Porque Su efecto es que Cuando cae especial De forma sincrónica Ya De forma sincro Si cae como sincro Hace heavy Y no cualquier heavy Un heavy storm Que remueve Estamos hablando De que Vamos a remover Las escalas Péndulo Los hechizos continuos Las cartas seteadas Bra Bra Ya El otro efecto Básicamente Es cuando esta carta Destruida por batalla O por efecto Selecciona un monstruo El cementerio lo invocas Cualquier monstruo Dice que era el objetivo Q Alki El monstruo Y chicos Pasamos A La Carta La Carta Del pack La Carta En la boca De todos Hablamos de Trade Toad Trade Toad Es un exit De rango 2 Agua El hecho de que Mencione esta carta Es que tiene Tres efectos El primero Es que durante La standby phase Tu puedes invocar Un monstruo rana O un frog Básicamente A tu campo Que no sea frog De jump Esto se hace Desacoplando un material Esto no es nada O sea Básicamente invocamos Un frog Que manda un monstruo Agua al cementerio Pero cual es El medio de este asunto Es que puede Hacer este efecto Durante Una vez por tú Durante el turno Cualquier jugador Tu puedes negar La activación De un hechizo Una trampa O un efecto Mandando un monstruo Agua de tu campo Al cementerio Y si lo haces Y si llegas Llegas a negar Efecto Vas A setear Vas a poder A setear Esa carta En tu campo O sea Activo rejequis Te voy a usar Tu rejequis En tu contra Cabrón No Y además Cuando demora Esta carta Tu recuperas Un monstruo Agua Chicos Estamos Estamos hablando De De casi un infinity Con más pelotas Con más Pelotas Y además Mira en el diseño Es una rana Sobre otra rauna Con una manzana arriba Impone respeto Y sus 2200 De ataque Impone más Chicos La mejor carta Del paz Y Vamos a pasar A lo que es La tanda de saludos Chicos Porque si El otro día Yo dejé Este mismo comentario De muro Y la gente comentó Que fueron Todos comentarios Sobre la rana Se entiende La rana es oye Ya Así que vamos a empezar Con los saludos Le mando un saludo A Juan Carlos Mora Sánchez A Sandra Cárdenas A Luis Alberto Can A Jonathan López A Daniel Esteban Carreño A Tatiana Valdonado A Jace 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 Ya A Jace A A Donis Pérez A Síctor Sánchez A todos los que comentaron El posesín De Síctor A Matías Fica A Felipe Molina A Vicente Erdugo A Jimmy Tiddle A Donis Pérez A Garrio Rojo Y a Marco Antonio Hernández Rivera Eso son todos los saludos Comentaron pocas personas Ya que todos se enfocaron En comentar Sobre la rana Así que Hasta aquí el video Recuerden Conten suscribirse Pasarse por mis redes sociales Suscribirse a los canales De mi caja de recomendados Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!